El caso de Anaís Godoy, la joven de 16 años que decidió poner fin a su vida sin poder superar ni obtener justicia por la violación que sufrió en septiembre del año 2018, no solo mantiene aún conmocionada la comuna de Vicuña, sino además ha generado una articulación y movilización de cientos de mujeres que con marchas, murales y distintas manifestaciones en redes sociales han solidarizado con el dolor de la familia y se han revelado ante el abuso de género. A través de las redes sociales, otras mujeres de la comuna El Quín han relatado haber sufrido abuso y esto ha motivado que también se realicen nuevas denuncias, así lo señala el comisario de la PDI de Vicuña, Daniel Maldonado. En relación a denuncias, nosotros a contar del 3 de julio aumentaron las denuncias de abuso sexual con motivo de lo que ocurrió con el caso de Anaís, sin embargo esas denuncias se refieren a delitos que han ocurrido con anterioridad, con años de diferencia y estamos trabajando en eso, nosotros hemos establecido mesas de trabajo también con la OPD, con la Oficina de la Mujer también acá en Vicuña, así que estamos ocupados en el trabajo y por supuesto lo que nos corresponde a nosotros que es la investigación de esos delitos. En reunión donde participaron representantes de organizaciones de mujeres, autoridades municipales y de gobierno a través de CERNAMEC, se acordó aumentar el trabajo coordinado y establecer comunicación directa para proteger y apoyar a las víctimas. Constanza Sintolesi, integrante de la Asamblea Feminista de Vicuña, valoró esta instancia. Es importante trabajar en red debido a que el problema de la violencia de género es multisistémico, tiene bastantes ámbitos, va en el ámbito cultural, educación, en nuestra ruralidad, el territorio que tenemos, entonces estoy bastante contenta en cierto modo de que por fin nos podamos reunir distintos estamentos para conversar, si al final es eso, conversando se solucionan todos los problemas y se generan distintas ideas de acuerdo a la diversidad. Suyai es una organización que fue creada por mujeres que sufrieron vulneración de sus derechos en alguna etapa de su vida. En talleres ofrecen apoyo y cuentan su experiencia a otras mujeres para que conozcan las redes que les permitan salir del círculo o denunciar. Margarita Rodríguez, presidente de la organización, señaló que la tristeza por la muerte de Anaís tiene que transformarse en acciones. Bueno, en primer lugar, la tristeza enorme, la decisión de Anaís y que tan jovencita partiendo, y que esto moviera un poquito el piso, ¿ya? Nosotros como Suyai venimos trabajando ya hace bastantes años en temas de violencia en conjunto de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad, pero faltaba, falta, y yo creo que nunca va a ser como suficiente. Esta reunión ha sido, en primer lugar, muy interesante para nosotros como agrupación, también compartir con las chiquillas de la Asamblea Feminista, que también teníamos a ver, a lo mejor, una visión un poquito errática, pero era justo y necesario reunirnos con ellas, también con la Ceremi, con la directora Cernamec, porque, como te decía, falta, falta, falta mucho y nos vamos a encargar de pedir, porque en pedir no hay engaño y nuestras mujeres necesitan mucho apoyo, muchas redes. La contratación de una psicóloga para atención en la Oficina de la Mujer, el apoyo de profesionales de Cernamec para orientación, intensificar las charlas, una campaña de difusión de los números de apoyo y de denuncia de violencia de género, la implementación inmediata del Plan Mascarilla 19, son algunas de las medidas que ya se definieron en Vicuña. Para el alcalde Rafael Vera, esta coordinación entre sociedad civil y organismos del Estado permitirá apoyar eficientemente a las víctimas. Juntos somos más, y que la verdad es que más acciones que hagamos en conjunto, y no solamente me refiero a estas instituciones del Estado, sino también me refiero a las agrupaciones de la comuna. Si todos nos unimos tras un trabajo colectivo que es hacer de este una mejor sociedad, una sociedad más justa, donde las mujeres son respetadas, claramente vamos a poder avanzar. Todos podríamos sacar saldos positivos de la perspectiva de lo que hemos hecho en nuestra vida, lo que estamos haciendo hoy día por el tema. Pero carabineros, investigaciones, todos, junto a las instituciones que te he mencionado, si todas trabajamos mancomunadamente, estoy convencido que podemos hacer aún más. Y esta reunión, que duró alrededor de una hora y media, la verdad que permitió entregarse diferentes alineamientos que es lo que esperan, justamente las agrupaciones del trabajo mancomunado, que espera del CERNAMEC y de la municipalidad, que esperan de nosotros. Y a mí me parece muy potente con la sinceridad que se han planteado los temas, con el respeto que se han planteado y efectivamente creo que es una oportunidad a seguir mejorando y a seguir logrando esa justicia que es tan necesaria. El Plan Mascarilla 19 es una medida del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que entrega una red de apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia. Ellas pueden acercarse a la farmacia municipal o a la farmacia Rivera para solicitar una mascarilla 19, con esa palabra clave, que en la tienda iniciará los protocolos de ayuda. Hola, ¿tienes una mascarilla 19, por favor? Si estás viviendo violencia, si te sientes amenazada, si tu vida corre peligro, dirige a la farmacia más cercana y pide mascarilla 19. El personal te pedirá tus datos y te contactará con el Fono 1455 o Carabineros. Recuerda, puedes salir y buscar ayuda, aun si estás en cuarentena o toque de queda. No recibirás sanción. Mascarilla 19, la palabra que le puede salvar la vida a una mujer. Para la Ceremia de la Mujer y Bonguerra, es necesario activar e incorporar a todos en las acciones que permitan terminar con la violencia hacia las mujeres. Es muy importante agradecer a la primera autoridad comunal, al alcalde, porque este es otro de los canales que tiene nuestro ministerio para ir en apoyo a las mujeres. Y creo que hoy estar lanzándolo aquí en Vicuña, tanto en la farmacia municipal como en una farmacia independiente de la comuna, para nosotros es fundamental para llegar a todas y cada una de las mujeres, que quizás no se atreven a hacerlo en las instancias de las policías, en las instancias de nuestros dispositivos, pero sí creen que pueden pedir ayuda a través de la palabra clave, mascarilla 19, y hoy día la tienen muy cerca de casa, acá en la comuna de Vicuña. En los próximos días, gigantografías en el ingreso a Vicuña serán parte de la campaña de difusión de los números de apoyo y de denuncias. Mientras las organizaciones de mujeres preparan nuevas acciones para recordar a Anaís, y solicitar justicia para ella y para muchas mujeres que a diario sufren de violencia, informó el periodista Cristian Herrera. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.